Aunque detestás los adoquines porque hace mierda el auto y te dan asco la ropa vieja porque no sabés quién la usó, hoy caminando por las calles de San Telmo me acordé de vos. De tu olor, de tu remere de los redondos y tu poca habilidad para pronunciar en inglés. Del día que comimos un helado mirando el río y haciéndote el reflexivo me dijiste que no te sentías igual que ayer, que no podías asegurarme todo lo que yo quería y necesitaba, que antes sí pero ahora no, que habías cambiado o que en realidad siempre fuiste el mismo. Y para reafirmar eso tiraste el cucurucho sin morderlo, como hacías antes de conocernos. La pasta que se arma con la saliva me da arcadas, dijiste la primera vez que fuimos a Fredo. No tenés que comerlo por separado, mezclé el cucurucho con el helado, vas a ver cómo cambia el sabor, dije presumiendo, demostrando que hasta con los helados la tengo clara. Tenés razón, qué boludo fui. No sé si dijiste eso para gustarme o porque realmente te gustó. Como la vez que a la salida del cine dijiste que te había conmovido Bergman, era obvio que no querías desentonar con mi emoción. Lo tomé como un gesto de amor. Hoy, mientras cruzaba defensa y me mezclaba con los feriantes, pensé en todas las veces en las que yo también te mentí, creyendo que así tal vez te gustaba un poco más. Capaz que el amor sea solo eso, un eterno mentime que me gusta. Un prefiero pensar que sos como creo que sos a como realmente sos. Y ahora, que estoy en casa y que Netflix no me ofrece nada nuevo, enumero las mentiras que nos contamos y que ninguno creyó pero que los dos aceptamos. También pienso que me gustaría mandarte un audio de 7 minutos por WhatsApp diciéndote por primera vez la verdad. No me importa que puedas asegurarme lo que quiero y necesito, porque ni yo sé qué es eso. Peor sería empezar de cero con alguien y hacerle creer que sé quién soy y que además me creo sus mentiras. Aunque los dos seamos unos boludos, ya nos conocemos. Por eso, cuando caminaba por San Telmo me acordé de vos. Ojalá que algo te haga acordar a mí.